Música Cristo ha resucitado Buenos días a todos Queridas hermanas y hermanos También hoy el Señor viene a visitarnos con su palabra Y el capítulo 16 de Lucas Es adecuado Para el tiempo que estamos viviendo En este difícil año de la pandemia En este capítulo Encontramos dos parábolas Que Jesús expone a los recaudadores de impuestos Los fariseos Y todos los pecadores Que habían venido A escucharlo Y luego también a sus discípulos Vemos inmediatamente Como Jesús es capaz De adaptar El contenido de las parábolas Al tiempo Al tipo de las personas Que lo escuchan Aquí Jesús Aquí Jesús Expone la parábola Pueden Pueden Devolverle El favor Recibiéndolo En su casa Movimiento Definitivamente Astuto Que también Es elogiado Por el maestro Después Después Jesús Cuenta la parábola Del rico Y el pobre Lázaro En esta parábola Hay un hombre muy rico Y un mendigo pobre El rico Disfruta De todas sus posesiones Sin tener Un mínimo De misericordia Hacia El mendigo Después Su muerte El mendigo Es recibido En el cielo Y el rico Va al infierno A pesar De que el hombre rico Suplicaba Un poco de piedad No encontró Ninguna No porque Haya sido rico Durante su vida Sino Porque Fue egoísta Y evaro Estas dos parábolas Nos muestran Que tarde O temprano Todos Todos tendrán Que rendir Cuento De su administración Todos serán Llamados Ante Dios Para Explicar Cómo Usaron Lo que Él Les dio Lo podemos ver Muy bien Hoy Entre nosotros Donde Tanta gente Se fue al cielo Por la pandemia Sin importar Si eran ricos O pobres Hemos experimentado Que ni siquiera Tanta riqueza Puede salvar En la primera parábola No es que Jesús Nos exhorta A hacer trampas El Señor Jesús Alaba La astucia Del administrador Deshonesto Por todo El esfuerzo Que hace Para salir De una situación Difícil Y crítica Es un ejemplo Que Jesús usa Y hace Una amarga Observación Que Pongamos Mucho más Empeño En las cosas De la tierra Que en las cosas Del cielo Este hombre Exprime Una persona Que vive Experiencia Trágica Alguien puede decir Pero Es su culpa Fue deshonesto El jefe Que lo despide Tiene razón Claro Pero Miremos al hombre De repente Está Experimentando Una tragedia Personal Y familiar Es la misma Situación Que Nos pasa También A nosotros Cada vez Cuando Nos ocurre Algo de malo Perdiendo Trabajo Salud Recibiendo Injusticia O por Un Duelo grave Puede ser Que también Tú vives Una situación En la que Te parece Que el mundo Se está Estrellando Contra ti Cuantas noches De insomnia Pasas pensando En cómo Salir De una Situación Económica Difícil Hoy Te dice El Señor Jesús De no Resignarse Ante Ninguna Dificuldad Y por eso Mismo Te pide Que pongas La misma Fuerza En pensar En las Cosas Espirituales Que son Las Más Auténticas Y Luminosas De la Vida Que nunca Pierdas La esperanza En él Y que La misma Inteligencia La misma Creatividad Esté Siempre Orientada A buscarlo Sabiendo Muy bien Que sólo Él Puede Satisfacer Todas Las Necesidades De tu corazón En la Segunda Parábola Parece Que Lázaro Aparentemente Va al cielo Porque es Pobre Y le Rico Al infierno Porque tiene Muchas Posesiones Pero No es Así El Nombre Lázaro Significa Él Que confía En Dios Y esta Es la Característica Que abre Las puertas Del cielo A los Pobres Confiar En el Señor Incluso En el Momento Extremo De pobreza Y necesidad Él Cree Que el Señor Lo cuida Que no Lo deja Y no Lo Abandona Lázaro Lázaro No se Rebela Lázaro Vive Abandonado En las Manos Del Señor Como un Niño Que duerme En paz En los Brazos De Sus Papás Esta Es la Actitud Que el Señor Nos pide Que tengamos Confianza En él En su Acción En nuestras Vidas Confiar En él En todo Momento Y sobre Todo En las Situaciones Dolorosas Como dice El Salmo 124 1 El Que confía En el Señor Es como El Monte Sion No Vacila Y es Estable Para Siempre Lázaro Confiando En el Señor Continuó Al mismo Tiempo Confiando En su Hermano Se Quedaba A la Puerta Del Rico Todos Los Días Sin Perder La Esperanza Lázaro Lo dejaba De Esperar En la Generosidad Del Rico Y A pesar De Todas Sus Experiencias Negativas No Se Volvía Para Otro Lado Y Se Quedaba Quieto Frente A Su Casa Su Fe En Él Era Admirablemente Estable ¿Y Por Que El Rico Se Va Al Infierno? Porque No Comparte Sus Posesiones Con Otros No Necesita A Nadie Vive En la Opulencia Sin Preocuparse Por Los Demás Por Los Que Durante Años Se Sentaron A Su Puerta Pidiendo Limosna Se Encontrará En Tormentos Porque No Comparte Sus Posesiones Porque Era Avaro La Avaricia Es La Raíz De Todos Los Males Dice Pablo En La Carta De Timoteo 6 10 Tan Pronto Como El Vico Está En El Infierno Comienza A Gritar Envía A Lázaro Siente Que Necesita A Su Hermano La Falta De Los Hermanos Es Un Verdadero Infierno Que Podemos Considerar Como Un Lugar Donde No Hay Salvación Mis Hermanos Son Verdaderamente Un Instrumento De Salvación Para Mí A Través De Ellos El Señor Me Salva Me Hace Sentir Su Amor Y Bondad Me Eleva Me Consuela Y Me Da Un Corazón Generoso Estas Son Pues Las Dos Actitudes Que El Señor Nos Pide En Este Momento Confiar En Él Poniendo Nuestra Vida En Sus Manos Sin Miedo Y Sin Reservas Y Compartir Lo Que Somos Lo Que Tenemos Con Nuestros Hermanos Con Quienes El Señor Pone A Nuestro Lado Tanto Los Bienes Materiales Como Los Bienes Espirituales Nuestra Amistad Nuestra Disponibilidad Pero También La Nuestra Pobreza Sin Ocultar Nuestras Debilidades Lo Que Somos Nuestras Impaciencias Resentimientos Rabia Sino Saber Hablar De Estas Cosas La Necesidad De Un Hermano Y El Sentirnos Necesitados Los Hace Experimentar La Salvación Del Señor Cuando Alguien Es Rico Y No Le Falta Nada Piensa Que Puede Manejar Muy Bien Su Vida Pero Cuando Surge Una Dificultad En La Que La Riqueza No Puede Hacer Nada Uno Se Da Cuenta De Que Lo Que Realmente Interesa Son Amistad Y Los Hermanos Por Los Cuales Vale La Pena De Luchar Son Su Verdadera Riqueza En La Dificultad Sustento En La Tormenta Refugio Así La Grandeza De La Riqueza Se Mide Con La Amistad No Con La Cantidad De Dinero Que Uno Tiene Sino Con La Cantidad De Amigos Reales Que Uno Tiene Cuantos Viven Por Ti Cuantos Son Capaces De Dar La Vida Por Ti Y Por Cuantos Tú Eres Capaz De Dar La Vida Así Podemos Orar Juntos Jesús Hoy Deseo Adquirir Una Nueva Confianza En Ti Y También En Mis Hermanos Acepto En Este Momento Tu Invitación A Entregarme A Ti Como Lázaro Y Compartir Lo Que Tengo Y Lo Que Soy Con Mis Hermanos Espíritu Santo Ven Y Dame Un Corazón Apierto Trabaja En Mí Ensancha Mi Corazón Y Quita De Mí Toda Desconfianza Toda Reserva Y Todo Ciere A Los Demás Todo Egocentrismo Y Toda Avaricia Para Que Yo Pueda Ser Generoso En Todo Y Experimentar Que Donde Están Los Hermanos Está Tu Bendición Tu Salvación Y Tu Vida Para Siempre Amén Gracias Por su Escucha Y Nos Sentiremos Semana Próxima Muzyka Gracias por ver el video.